Pero cuéntame lo que dijo Juan Rivera, por piedad. Pues tú debes de saber mejor que nosotros, Chicuela, porque le preguntamos sobre este distanciamiento de la familia. Seis años en donde la familia estaba separada, Chicuela. Así es, estaba enojado con Lupillo, ¿no? Exactamente. ¿Qué dice Juan Rivera? ¿Por qué le enojó? El huevo y quien lo puso, seguramente. Hace unos días, Juan Rivera, en el cumpleaños de su hermano Lupillo Rivera, le pidió perdón enfrente de todos los medios de comunicación. El motivo fueron las diferencias que tuvieron en el pasado por actitudes relacionadas a su carrera y a su familia. En exclusiva, Juan Rivera narra el por qué decidió dejar en el pasado el rencor que llegó a sentir por el toro del corrido. La reconciliación entre mi carnal y yo fue a raíz de su separación. Entonces, yo quise estar ahí para mi carnal, para apoyarlo de la manera que pudiera. ¿Sabes qué, carnal? No me interesa que haya pasado. En tu relación estoy aquí para ti, por ti, para lo que se ofrezca. Y creo que nunca fue necesario sentarnos a hablar. Creo que mi carnal sintió mi corazón y yo sentí el de él y fue lo suficiente para estar bien. Y es que en la familia Rivera han existido historias de fricciones, pero también de amor y solidaridad entre ellos. Creo que somos una familia como cualquiera en el aspecto de que tiene diferencia, todas las familias tienen diferencia. Lo que usted es que somos una familia pública y todo sale a la luz. Agrégale que somos bien atrabancados, de que tenemos carácter fuerte y cometimos el error de hacer nuestra pelea pública. Creo que en varias ocasiones ofendí a mi hermano y creo que es necesario para mi persona dar la cara y responderle a mi carnal y verlo a los ojos y pedirle perdón. Y sabes que llevamos un año trabajando muy a gusto. Detalla si le gustaría ver a su hermano al lado de una mujer que lo valore por la persona que es. No sé, porque está bien loco este. Es una muchacha, es una persona muy alegre mi carnal. Entonces, yo lo quiero ver feliz. Y lo que lo haga feliz. Si una mujer lo hace feliz, pues chido. Y si estar solero, te digo soltero, lo hace feliz. Y andar de canijo, pues que sea feliz así. Pero al final de cuentas, todo ser humano necesitamos una compañera, una persona, todo hombre, en quien confiar, en quien perderse, a quien llorarle, con quien sufrir, con quien gozar. Y creo que el corazón de mi carnal, tarde que temprano, lo va a ocupar. Con imágenes de Martín Soto, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Pues por eso no hay mal que en tiempo no cure. Porque yo me acuerdo que cuando muere Jenny Rivera, como que la familia tomaba unas decisiones y Lupillo comenzó a tomar decisiones en individual. Y eso fue lo que los separó. Y fíjate que lo que yo les admiro mucho, han hecho una excelente macuerna de trabajo. Y me gusta mucho que Juan habla sin pelos en la lengua, y muy claramente. Y dice, cuando hay que pedir perdón, pido perdón, yo la regué, lo insulté. Y lo hizo frente a todo el público. Exacto, yo habla muy claro. Me encanta eso de Juan Rivera. El problema es que pasaron seis años. Y son seis años de distanciamiento, de no hablarse entre hermanos. Por eso se entienden las lágrimas. Por eso se entienden los abrazos. Porque es bien duro dejar pasar tanto tiempo sin estar cerca de la gente a la que quiere. Pero ya pasó. Con qué cariño, con qué cariño habla, con qué cariño se refiere a él. No, y esa familia es súper unida. Oye, chicos, ¿a la chiquis? Porque también siempre surge la duda de por qué la chiquis no está en los eventos de Lupillo. La chiquis no está porque su disquera le tiene su proyecto en individual y por eso no puede participar en la gira de la familia. Porque se empata con el lanzamiento. Ella acaba de cambiar al género tropical. Tienen un plan de promoción muy importante para ella. Y no puede empatar con las fechas de la familia. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben. Súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!